Castilla-La Mancha va a ampliar de un 30% a un 50% las ayudas para la reducción de los precios de los abonos transportes en las líneas de titularidad autonómica que cuentan con este tipo de abonos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha dado cuenta de la orden de la que se ha informado al Consejo de Gobierno. Ese descuento a los billetes sencillos del 50% de descuento para gente joven, para personas mayores, para personas con discapacidad, para familias numerosas, ha sido un éxito en los últimos años y por lo tanto esto que hacemos hoy es conseguir aplicar ese mismo 50% de descuento a aquellos títulos multiviajes, a los abonos transporte, que conlleven más viajes que solo el que compra un billete sencillo. Además, el responsable de Fomento ha adelantado que ya han tenido las conversaciones pertinentes para que ese descuento del 50% también se pueda aplicar al convenio de transportes de la Comunidad de Madrid. Nos va a permitir poder plantear esto para las líneas que son regulares, las líneas que son 100% de la Comunidad Autónoma, pero también les puedo adelantar que ya hemos tenido las conversaciones pertinentes con la Comunidad de Madrid para que ese descuento del 50% también se pueda aplicar al convenio de transportes de la Comunidad de Madrid para que también se pueda aprovechar en ese bono que tenemos conveniado con ellos y que de tal forma el 100% de las personas que viajan puedan tener ese tipo de descuentos. En total son beneficiarias las líneas cuyos abonos se encontraban en vigor el pasado 27 de junio, tras la publicación del Real Decreto Ley 11.2022 y son las líneas más utilizadas en la región.